Música Excelente, muy buenas, buenos días, buenas tardes. Un saludo con mucho cariño para todos. Yo sé que nos están escuchando, nos están viendo en el universo de Royal Prestige, en México, Estados Unidos, Venezuela, Perú, Brasil, Colombia. Un especial saludo para mi amigo Marcelo en Argentina. Es un placer, es un honor estar acá. Como le dijo David, yo comencé muy joven en este negocio. Llegué a este hermoso país en 1984 con 14 años de edad. La mayoría me reconoce por mi apellido. Es un apellido que tiene muchos años en la compañía Royal Prestige. Mi padre y mi madre, Ramón y Cecilia Parada, comenzaron en este negocio siendo los primeros distribuidores a latinos de 1980. 1980. Cuando yo llegué, ya tenían cuatro años en el negocio. No eran lo que son ahora los másteres de másteres. Pero llegué en el momento donde yo pude ver, donde yo pude observar lo que ellos hacían. Normalmente, mi padre y mi madre nunca estaban en casa. Llegaban en las horas de las noches, pero los fines de semana siempre compartíamos con ella. Y nos explicaba lo que era el negocio de una manera bien sencilla. Me recuerdo que a mis hermanas nos llevaban a las oficinas a ayudar, a hacer limpieza los días sábados. No fallaba ningún sábado. Y de allí me fui empapando, allanando lo que era este hermoso negocio. A los 17 años, a comenzar a los 17 años, pero no en ventas. Cuando el señor David menciona en el año 90 es cuando realmente ya comencé en esta hermosa carrera de ventas. Pero a los 17 años, yo comencé con un part-time. Me recuerdo que venía de la escuela secundaria y un día mi padre me dice, hay un excelente cobrador en la oficina, es muy bueno por teléfono, pero necesitamos que vaya al campo. Y él no sabe manejar. Yo a los 17 años comenzaba a manejar. Ya tenía mi primer carro part-time, lo compartía con mis hermanas. Pero en el momento en que comencé a trabajar, yo disponía del carro después de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, los fines de semana completos. Y comencé. Comencé en el campo. Me recorrí la ciudad de Los Ángeles completa. Me conozco Los Ángeles de punta a punta. Y así comencé a ver el negocio desde abajo. Al comienzo era simplemente el chofer, el que llevaba al señor Arnoldo de arriba para abajo. Yo era una persona muy tímida, súper tímida. No hablaba. Era muy enfocado en lo mío, en la escuela. Pero hasta ahí no hablaba mucho. En la oficina igual no compartía. Era muy alejado a lo que era el negocio. Pero de poquito a poquito fui involucrándome. Y cuando al señor Arnoldo no le abrían la puerta porque ya lo conocía, me mandaba a mí. Y ahí fue donde comencé a dar mis primeros pasos en el negocio. En el año 89, mi padre y mi madre se mueven al estado de Texas, en Houston. Y nosotros nos quedamos. Yo iba a comenzar mi primer año de universidad. Me quedé por un año y medio, un año y algo, hasta que nos movimos a la familia completa para esta hermosa ciudad, que es Houston, Texas. Aquí comencé de nuevo en la universidad. Y bueno, como siempre, me pidieron de favor que cuando saliera de la universidad me fuera para las oficinas a ayudar con los quehaceres normales. En la oficina, con mucho cariño me decían que trabajaba en la IBM, porque me mandaban para arriba, para abajo, IBM a hacer esto, IBM a hacer lo otro. Y así comencé. Y pasó algo curioso. Comencé a ver el negocio muy diferente. Me recuerdo que en el año 90, como a principios, me llamó la atención por primera vez. Comencé a conversar. Los muchachos muy amables me comenzaron a preguntar qué hacía, qué era, por qué no salía a vender. Yo era un muchachito jovencito, de 18, 19 años. Me hice bien amigo de la generación de oro que llamamos del territorio arpi hispánico, como lo es el señor Tere Rivera, como es el señor Reinaldo Candelaria, Alfredo Lara, a Cruz, mi amigo Cruz. Y de ahí comenzamos a hablar. Y fue Reinaldo el que me llevó por primera vez a una cita. Fuimos a la cita, observé, no hablé, como siempre, no hablaba nada. Y después de hora y media, él salió con su sonrisa y con su venta, y con mucha plata en mano. Y yo dije, wow, esto parece fácil. Pero todavía no me convencí. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Me llamó la atención el ambiente que había en la oficina, la oportunidad en sí, que ahora es una oportunidad, pero en esa época había muchas dudas. La compañía apenas comenzaba. Yo creo que en los noventas la compañía vendía más de 10 millones de dólares, era mucho. Ahora hay territorios, hay grupos como el mío que vendemos casi eso, un poquito más. Hay grupos que venden 80, 100, 200 millones de dólares. Pero la compañía cuando recién comenzó, estaba pequeña. Había muchas dudas si era una muy buena oportunidad o no. Pero a mí me llamó la atención cuando yo miraba a nuestros compañeros a llegar de estos países, a llegar buscando una oportunidad algo diferente. Como decía mi madre, muchas veces llegamos y nos hablan maravillas que aquí es el país de las oportunidades. Y no por menospreciar ningún oficio ni trabajo, pero nos ofrecen construcción, nos ofrecen de mesero, nos ofrecen de albinero. Y esto es algo totalmente diferente. Me llamó la atención en el sentido que era una verdadera oportunidad. En el caso mío, me llevó un poco de tiempo, diría yo, bastante tiempo analizar la oportunidad. Pero cuando vi, cuando vi que una persona nuevecita, a los seis meses, ella era una persona totalmente diferente en la manera que se expresaba, en la manera que se dirigía, en la manera, hasta la manera que caminaba, yo dije, esto no es un trabajo normal. Esto es una oportunidad, una oportunidad que puede cambiar vidas. Y en esos momentos, yo ya estaba al lado de mis padres, yo ya sabía lo que era el negocio, no sabía lo que se podía ganar, pero miraba el ambiente, el ambiente familiar, el ambiente amoroso, con el que ellos les enseñaban una pasión, una pasión de mi madre que no hay palabra para describirlas. Y mi padre, en el sentido que los llevaba a trabajar, no se perdía un solo día, a las cuatro de la tarde agarraron sus carros, llevaba un grupo de vendedores y no regresaban hasta las once, once de media de la noche. Ahí me di cuenta de la oportunidad que era, cuando vi los beneficios que teníamos a nosotros como hijos y vi los beneficios que había para las personas que trabajaban con ellos. Quiero aprovechar este momento para, en verdad, agradecerles a ellos, porque ellos fueron los que sembraron esa semilla, a mí, esa semilla de seguir en este bendito negocio, de amar este bendito negocio con una pasión inquebrantable. Muchísimas gracias, papá. Muchísimas gracias, mamá. Yo sé que a veces no he sido el mejor alumno, porque realmente cuando creo en algo, lo peleo hasta la muerte. Y a veces hay pequeños desacuerdos. Y eso es con mi padre. A mi madre es un amor. Yo creo que a veces me tengo líos por eso, pero bueno. Entonces, pero hemos podido trabajar de la mano, hemos podido trabajar. Y ya acabo de cumplir en la compañía más de 30 años. Y eso no es fácil decirlo, son bastantes años. Pero bueno, regreso a lo que iba. Que era realmente cuando me comenzó a interesar en el negocio. Después de esa cita que cubrí con Rilando, ya me hice voluntario para ir con el grupo, digamos, con el grupo. Se peleaban por mí porque no sabía, porque querían que les ayudara a cargar el maletín. Pero ellos no sabían que lo que yo estaba haciendo era aprendiendo de ellos, viendo lo que hacía en la casa, en la casa de los clientes. Entonces, lo confieso ahora, no fue algo fácil. Y no porque el negocio es difícil, sino que me costó por mi personalidad, la personalidad callada, tímida. Me costaba mucho hablar, me costaba mucho expresarme. Y más en español. Yo había llegado a los 14 años, y de los 14 años a los 19 o 20 años. La mayoría de lo que yo hablaba era inglés. O fue un poquito el cambio. Pero en el momento en que vi la oportunidad, la real oportunidad a que es nuestro bendito negocio, en que uno es dueño de su camino. Y lo más importante, que uno se rodea de gente que sueña. Eso se lo debemos a esa pareja de mi padre y de mi madre, a que nos enseñaron a soñar, a que nos enseñaron a que nuestra carrera es una carrera digna, a como cualquier profesión, a como un abogado, a como un doctor. Y nos enseñaron a soñar, nos enseñaron a ver cosas diferentes, nos enseñaron a soñar en grande, en ver que podíamos lograr cualquier cosa que quisiéramos. Y lo único que teníamos que hacer era trabajar y seguir indicaciones. Les agradezco a todos los compañeros, a mis mentores, porque he tenido un montón de mentores. No los voy a mencionar ahorita, porque me voy a pasar la hora a los 20 minutos completos que me han dado. Pero les agradezco infinitamente que nunca me permitieron a que me rindieran y que nunca me enseñaron el camino fácil. Aquí hay que pasar a cada paso. Hay que pagar el precio a cada paso. A lo mejor suena un poquito como a medoso, pero no, en realidad lo que estoy hablando es que lo único que tenemos que hacer es a trabajar y seguir indicaciones, a seguir indicaciones de lo que se tiene que hacer. Una vez, hasta que yo me convencí de la oportunidad, lo demás vino fácil. Aprendí de los mejores, como le he dicho, y para mí lo más importante, una de las fiestas fundamentales en este bendito negocio de Royal Prestige es el querer ayudar a las otras personas. Tuve unos grandes maestros. Desde que yo tengo uso de razón cuando llegué a este país, las fiestas de cumpleaños de mi padre era como una fiesta nacional. No era simplemente la familia de sangre nuestra, sino que era la familia de Royal Prestige y nos inominaban de la misma manera. Ahorita, después de tantos años, también tengo un montón de hermanos, primos, lo que sea, por todo el mundo. Me llevo súper bien, súper bien con todos. Pero lo más importante fue eso, que me enseñaron, que si yo quería ser la persona influencial y la persona que iba a llegar lejos en este negocio, yo tenía que aprender a valorar a otras personas y a enseñarles de todo corazón lo que yo sabía. Me ha tocado ayudar a todo el mundo y lo hago no porque lo tengo que hacer. Y esa es la parte a donde muchas veces a los líderes nos cuesta. Muchas veces hemos tenido que sacrificar ventas, hemos tenido que invertir, muchas veces esa inversión se va. Pero si uno lo hace con el corazón, si uno lo hace inteligentemente, no hay manera que vaya a perder. Se lo dice alguien que se ha mantenido en este negocio por muchísimos años y no por mi apellido. El apellido ayuda a meterte en el ambiente, pero tienes que trabajar y tienes una gran responsabilidad porque no es fácil, no es fácil llevar tu apellido porque siempre te comparan con tus padres, con los que comenzaron el negocio. Y yo lo hice con mucho amor porque sabía y me siento bien orgulloso, como dijo David, que fui el primero de los segundos, el primero de la segunda generación que en verdad comenzó este negocio. Y ahora me siento bien orgulloso al ver a muchísimos hijos de los distribuidores que comenzaron conmigo a que están en el negocio. Hay líderes, nos hemos hecho líderes porque nunca se nos regaló nada, porque siempre vieron en ejemplo que yo era el primero a que llegaba cuando había una reunión, el primero que llegaba cuando se tenía que hacer algo. Y todavía sigo siendo igual, no importa. Para mí, la parte del servicio es una de las partes fundamentales en este negocio. ¿Por qué? Porque le vas a enseñar a tus líderes a seguir. Muchas veces me recuerdo en las reuniones que teníamos, había gente que me decía, había gente nueva que no me conocía y que me miraba que era el primero que llegaba a organizar algo, el primero que llegaba a hacer los preparativos de cualquier viaje, de cualquier evento. Y muchos no me conocían y me preguntaban ¿a cuánto te pagan? Y yo simplemente les contestaba con una sonrisa, les digo, mucho, lo suficiente. Ya pues se daban cuenta a quién era. Y eso me hacía sentir muy feliz, porque una vez que uno predica con el ejemplo, la gente te va a seguir. Y lo tenés que hacer de corazón. Cuando a mí me preguntan ¿qué le aconsejarías tú a una persona nueva, una persona que está en el negocio, una persona que no ha llegado a ese nivel que quiere, ama lo que estés, trabaja con el corazón y lidera con el ejemplo. Trata de ayudar, pero ayudar de corazón, no porque te va a beneficiar y lo demás va a venir y va a venir después. Muchos de los que me conocen saben que tengo una lealtad inquebrantable a lo que es a Royal Prestige. Eso lo he logrado por la carrera que he hecho y porque siempre he visto que High Psy Corporation que está ahí y nos ayuda en cualquier cosa que nosotros ocupemos. Es una compañía que fue fundada con un líder de mucho corazón como es el señor 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 y ahora la lideran sus hijos él y Johnson y el señor Peter Johnson Jr. Y me siento muy contento de tenerlos como líderes en la compañía porque sé que es una compañía que tiene mucho, mucho que dar que tiene una fundación bien fuerte y que nada los va a sacar a lo que han hecho. Han hecho una carrera increíble y yo sé que voy a ser yo sé que voy a ser parte de ese de ese primer billón a que vamos a hacer y me siento muy contento por eso y aprovechando este pequeño espacio en lo que estoy hablando de Highside les quisiera dar las gracias de todo corazón yo sé que mis compañeros los quisieran hacer yo sé que la gente que está comenzando los John Benchers distribuidores lo quisieran hacer y es el darle el agradecimiento a lo que se hicieron en esta pandemia a el plan Somos Compañía fue algo imaginar yo nunca me lo hubiera imaginado cuando comenzó la pandemia yo me puse nervioso porque sabía que tenía la responsabilidad hay un equipo abajo mío que tenía la responsabilidad de muchas familias cuando hablé con él las primeras palabras fueron no te preocupes ya tenemos un plan cuando iniciaron el plan dije una vez más reconozco que estoy en el lugar correcto y en el lugar a donde a donde tengo que estar tenemos una plataforma inmensamente una plataforma muy buena que en esto en esto en esto podemos crecer es una carrera muchachos que apenas van comenzando que apenas llevan sus a su John Benchon que apenas van agarrando a su distribución esto es una carrera esto no es el que llegue más rápido y no esto es una carrera donde se van a probar que están hechos para esto se los dice alguien que lleva más de 30 años han habido momentos muy gratos momentos muy felices pero han habido momentos difíciles pero por favor siempre tengan en la mente que lo más importante lo más importante es la compañía que los respalda muchísimas gracias a Isai muy importante con la lealtad yo soy muy leal a la compañía porque sé lo que me ha dado porque sé que aquí voy a crecer y de la misma manera que los muchachos a ver mi lealtad hacia la compañía van a hacer lo mismo y vamos y vamos a tener una organización como los fundadores lo soñaron por todo el mundo ya ya estamos conquistando a Latinoamérica América Latina Brasil y yo sé que vamos a que vamos por más muchísimas gracias muchísimas gracias a todos me encantaría hablar una media hora más pero no creo que me dejen a nada más me dieron 20 minutos y creo que los acabo de a de cumplir muchísimas gracias por este espacio y les deseo lo mejor recuerden estamos en la compañía más grande de venta directa muy amable gracias Música Música Gracias por ver el video.